Hola, soy Jacob Alfaro, quinesiólogo del Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares y el día de hoy vamos a realizar las nuevas cápsulas quinésicas con tips, con ejercicios quinésicos para mejorar, ¿cierto?, tu condición, para mejorar, en este caso, alguna lesión que tú tengas y que esté aquejándote hace algún tiempo, ¿verdad? Vamos a realizar el día de hoy ejercicios para mejorar el rango articular de hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo explicamos en los siguientes ejercicios. Vamos a necesitar dos cosas. Una superficie muy similar a una mesa, ¿cierto?, lo que usted tenga, ¿ya?, pero donde usted pueda apoyar su brazo y su cabeza, ¿ya?, y un artículo con peso, puede ser una pesa, puede ser un kilo de arroz, lo que usted tenga en su casa, que nos pueda traccionar un poquito el brazo. Con nuestra superficie, nuestra mesa, ¿ya?, o alguna superficie donde usted se pueda apoyar, vamos a apoyar nuestro antebrazo, nuestra cabeza, y colocando la pierna adelante, la pierna contraria al brazo que vamos a tratar, empezamos a realizar movimientos pendulares con nuestras piernas y nuestro brazo que está lesionado, cuelga sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de tensión muscular. El brazo realizará el movimiento de péndulo hacia adelante y atrás, solamente con el impulso de nuestras piernas. Bien, para el ejercicio que vamos a realizar a continuación, vamos a necesitar dos cosas. Lo primero, una cuerda, ya, puede ser un cordel, puede ser un cinturón, lo que ustedes tengan en su casa, ya, para realizar nuestra función de polea, ya, en donde vamos a tener que subir y bajar el brazo. Y además, una estructura acá arriba, como se ve, ya, en donde vamos a enganchar nuestra cuerda, nuestro cinturón, verdad, lo que usted tenga a mano, para poder realizar, cierto, la polea, cierto, enganchando la cuerda arriba, destacando nuestro brazo dañado con la banda amarilla, vamos a tomar con ambas manos cada extremo de la cuerda y relajando totalmente nuestro hombro dañado, vamos a levantarlo, como se ve en la imagen, con nuestro hombro bueno, con nuestra mano buena y nuestra extremidad sin lesiones. Para el ejercicio a continuación, vamos a necesitar balones, ya, puede ser un balón terapéutico, como el que tengo acá, o puede ser un balón pequeño, como el que tengo acá, ya, lo ideal es que este balón no tenga peso, o un peso excesivo, para que ustedes puedan ascender y descender, como se los voy a explicar a continuación. Con nuestro balón, vamos a apoyarlo con ambas manos, codos estirados, codos extendidos, lo apoyamos en la pared y vamos avanzando hacia la parte más superior de la pared. Si nosotros vamos quedando con nuestra extremidad un poquito más, más corta, avanzamos dando un paso, cierto, adelante. Bien, y en la culminación de esta cápsula quinésica, los dejamos invitados para que sigan nuestra página, nuestro fanspage, departamento de deportes, guión medio, municipalidad de Linares, en donde van a encontrar, cierto, todas nuestras cápsulas quinésicas, van a encontrar además los talleres de autocuidado del adulto y adulto mayor, y además las clínicas quinésicas con lesiones deportivas para los deportistas de toda nuestra comuna. Nos vemos en la próxima.